Comenzó el mes de diciembre, el último mes del año. Sin duda, un mes muy lindo, pero también un mes muy peligroso, sobre todo para nosotros los cristianos. Ya que hay algunos que tienen por costumbre apartarse de los caminos del Señor en diciembre para luego reconciliarse en enero. Así que te recomiendo que veas este video hasta el final. Bendiciones para todos. Soy el Pastor Emilio Blanco y te doy la más cordial bienvenida a mi canal. Hoy estaremos hablando de las tentaciones que hay en el mes de diciembre. Pero antes, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal de YouTube, Pastor Emilio Blanco. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y de esta manera aprendamos juntos de la palabra de Dios. Recuerda que es y seguirá siendo totalmente gratis. Para nadie es un secreto que el mes de diciembre es el mes donde más se mueve dinero en el mundo entero. Ya que es un mes totalmente comercial y hay muchas personas de compras, de fiesta y de parranda. Unos alegres por el éxito que obtuvieron durante todo el año. Otros, por el contrario, tristes por la pérdida de un familiar o algún ser querido. Esto, por supuesto, el diablo lo sabe y va a tratar de activar lo que él bien sabe hacer, que es hurtar, matar y destruir. Él va a tratar de usar el mes de diciembre como una herramienta para que muchos se pierdan. Es por ello que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que mantener la guardia en alto y no ignorar las maquinaciones del enemigo, al como lo dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 2 y el verso 11. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjate bien lo que dice este versículo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y es precisamente lo que trata de hacer en el mes de diciembre, ganar ventaja sobre nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. El diablo sabe que en el mes de diciembre todos necesitamos más dinero para cumplir con los compromisos adquiridos con la familia. Y entonces viene el primer ataque. Le susurra al oído del creyente, no vayas al culto, necesitas dinero, tienes que trabajar, necesitas gastar. Y lamentablemente muchos oyen esa voz perversa y maquiavélica. Y en el mes de diciembre se alejan de Dios, ya que tienen mucho trabajo y no tienen tiempo para dedicarle al Señor. Esto, hermanos y amigos, es algo muy lamentable. Así que te recomiendo que recuerdes este versículo de la poderosa palabra del Señor. Hebreos capítulo 10 y el verso 25 leemos en el nombre glorioso de Jesús. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A esta poderosa palabra debes de aferrarte y no dejarte de congregar por nada del mundo. Aparta el tiempo que le corresponde a Dios y estoy seguro de que Dios te va a bendecir de una forma muy especial. Por otra parte, en el mes de diciembre es el mes donde más licor se vende y se consume en el mundo entero. Y como todos tenemos algún familiar inconverso, por cierto, le sugiero a todos los nuevos convertidos, los nuevos creyentes, que tengan mucho cuidado cuando se reúnan en familia con los familiares inconverso, porque el enemigo los va a tentar. Para que pruebes alguna copa de algún licor, quizás te susurre al oído, no tiene nada de malo, consume un poco, una cervecita. Pero tú aférrate a la palabra del Señor y entiende que un poco de levadura leuda toda la masa. Tienes que decir, hay poder en el nombre glorioso de Jesús. Ahora bien, esto no quiere decir que tú no puedas compartir con tus familiares inconversos. Claro que lo puedes hacer, pero dentro del marco del respeto mutuo. No olvides que es una gran oportunidad que tienes de dar tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y además, tratar de ganarte esa alma para el reino de Dios. Por otro lado, amados hermanos, en el mes de diciembre es muy fácil caer en la idolatría. Así que tienes que estar claro en quién has creído. Entender que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Ten cuidado en este mes de diciembre, porque el diablo usa todos sus ídolos para tratar de cautivarte. Pero tú firme en la libertad, no en la libertad del mundo, sino en la libertad de Cristo, que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, el verso 1. Leemos en el nombre glorioso de Jesús. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra de las cosas con las que tienes que tener mucho cuidado es con el espíritu de la depresión. Ya que muchas personas en este mes de diciembre caen en una profunda tristeza por muchas razones. Quizás por la pérdida de un ser querido o también por falta de una economía en su vida. Porque no tienen el dinero para comprarle ropa nueva a sus hijos y ni siquiera para comprarle un juguete. Si este es tu caso, tienes que tener mucho cuidado porque el enemigo va a tratar esta situación, esta circunstancia para que el espíritu de la depresión venga sobre ti. Es allí donde debes usar con mucha fuerza la palabra de Dios y gritar a voz en cuello, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Recuerda que la palabra de Dios es nuestra arma y tenemos que usarla contra las acechanzas del enemigo. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, el verso 17 y 18, leemos en el nombre de Jesús. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si estás pasando por un momento difícil, tienes que decir, esto también pasará. Es temporal. Lo mejor para nuestras vidas está por suceder. Algo grande viene y yo lo estoy esperando. Así que hermanos y amigos, quiero desearles un excelente diciembre. Que sea Dios bendiciéndote de una forma especial a ti y a tu amada familia. Que el Señor los guarde de todo peligro y de toda acechanza del enemigo en el nombre glorioso de Jesús. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte al canal Pastor Emilio Blanco. Y si es posible, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Recuerda que también me puedes seguir en mi cuenta de Instagram y Facebook como Pastor Emilio Blanco. Bendiciones para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!